Hola, bienvenidos al módulo técnicas del coaching ejecutivo para la búsqueda del bienestar y felicidad. En este módulo vas a aprender acerca de la técnica GROW como guía para tener unas conversaciones que permitan maximizar el desempeño y el bienestar. Hablemos ahora de las competencias que lograrás alcanzar una vez finalizado el módulo. Evaluar la importancia de aplicar en tus interacciones con otros la técnica GROW como un eje guía para tener conversaciones que motiven el autoaprendizaje y la búsqueda de un mayor bienestar personal. Es muy importante que conozcas cuál va a ser el contenido de este módulo para cumplir las competencias que anteriormente mencioné. Vamos a iniciar el recorrido del tema 1 con los conceptos esenciales del coaching y su relación con la psicología positiva. Luego pasaremos a un tema 2 y es conocer y entender qué es la técnica GROW. GROW es el acróstico en lengua inglesa para determinar elementos conversacionales y aquí en el tema 2 vamos a profundizar en el primer elemento de ese acróstico que es meta. Luego para finalizar la primera semana del módulo vamos a trabajar el tema 3 con la competencia conversacional de escucha empática, competencia que nos potencializa nuestra capacidad de tener conversaciones efectivas. Iniciamos ya la segunda semana con el tema 4 y el tema 5 donde vamos a profundizar en los otros elementos de GROW, en elemento realidad, el elemento opciones y por último voluntad. Para finalizar esta semana 2 con otra competencia conversacional muy importante y es hacer preguntas poderosas que nos permitan ir a generar reflexión. Este módulo cuenta con un sistema de evaluación que va a permitir verificar el logro de la competencia y los contenidos que mencioné anteriormente. La escala de calificación va desde 0 a 20 donde la nota mínima para pasar como aprobado es de 11. Te voy a contar cuál es la distribución de los pesos por cada criterio. Lo más importante comprender primero es que hay dos criterios, un 50% asignado a una evaluación teórica y otro 50% asignada a la evaluación práctica. La evaluación teórica tiene tres momentos. En la semana 1 se realizará un foro formativo que tiene un peso del 10%. La autoevaluación 1 también se realizará en esta primera semana con un peso del 15% y en la semana 2 vas a tener nuevamente una autoevaluación con un peso del 25%. Pasamos entonces a entender el criterio de evaluación práctica en donde la actividad principal va a estar concentrada en un producto académico que se va a trabajar de manera colaborativa donde vas a conocer, evaluar, reflexionar elementos teóricos y vas a aplicarlos en una situación que está definida para cumplir el objetivo y las competencias del módulo. Aquí te recuerdo que tiene un peso del 50%. Para finalizar quiero dejarte una pregunta que te motive a participar en este módulo con toda tu atención y concentración para aprender y esa pregunta que quiero que te hagas a ti mismo es ¿cómo puedo ajustar mis conversaciones con otro para contribuir a mejorar su desempeño y sensación de bienestar? Cuando terminemos el módulo vas a poder estar con una respuesta mucho más clara. Nos vemos próximamente.